qué tal amigos de casas a tu alcance jalapá yo soy juan carlos cisneros y espero que se encuentren realmente bien el día de hoy vamos a conocer unas casas ubicadas en el fraccionamiento valle real a solamente 2 minutos de plaza cristal acompáñame a conocerlas como te darás cuenta la calle se encuentra en el proceso de pavimentación por lo cual cuando estrenes tu casa ya contarás con acceso pavimentado para comenzar tenemos una cochera para un vehículo forrada con piso antiderrapante a un costado tenemos un espacio abierto para nuestra sala y el comedor también contamos con guías de servicios ocultos en la cocina tenemos un espacio amplio el cual ya cuenta con una barra forrada al igual que su cocina integral esta está hecha con madera de pino en color chocolate y tenemos en la parte superior un falso plafón con iluminación de tecnología tipo led además de estar iluminada toda la casa con esta tecnología también contamos con un cubo de luz que permite la entrada natural de esta misma y en sus espacios correspondientes podremos instalar nuestra estufa de hasta 30 pulgadas su debida campana y un refrigerador de hasta 29 pies cúbicos en la parte inferior al cubo de escaleras tenemos un medio baño la cual también cuenta con una pequeña en la parte trasera y algo realmente útil de esta casa es de que tenemos una habitación en la planta baja ya sea que la utilices como habitación o estudio te será muy funcional otro punto que verás pocas veces en este tipo de casas es que tendremos un barandal de cristal templado en la parte frontal tendremos una habitación la cual como te darás cuenta tiene muy buenos espacios y tiene sus guías de servicios coaxiales ocultos atravesando el pasillo tenemos el vestidor de esa misma habitación equipado con madera de pino en color chocolate y a un costado de este tenemos un baño completo totalmente equipado con cancelería borrado e iluminación y ventilación a un costado de esta también tenemos una segunda habitación como te darás cuenta ya incluye su closet con madera de pino en color chocolate la última y cuarta habitación de esta casa es la principal la cual también cuenta de servicios coaxiales de servicios coaxiales ocultos tiene su propio vestidor de igual forma con madera de pino en color chocolate ventilación e iluminación propia y por supuesto su baño completo el cual también se encuentra equipado forrado y con cancelería por último pero no menos importante tenemos el área de lavado techada donde podrás conectar lavadora o secadora acompañada de este espacio para roof garden donde podrás hacer tus reuniones familiares si te gustó este vídeo en la parte de abajo puedes poner todos tus comentarios déjanos tu like y comparte con todos tus amigos recuerda en corporativo garces si encuentro casa